La pareja de William Lovey revela impactante figura y hace una invitación. Ni duda cabe que la música de mariachi inspira pasiones y arranca del alma suspiros. Y lo mismo ocurre con la belleza de una mujer como Elizabeth Gutiérrez, quien a pesar de ser mamá de dos hijos adolescentes conserva una figura como de quinceañera. Lógicamente cuando ambas cosas se combinan el resultado es explosivo. Y eso ha ocurrido con un post que la pareja del actor cubano William Lovey ha colocado en sus redes para dar inicio a su semana. Ataviada con un sexy bikini negro y con la cabellera al aire la nacida en Los Ángeles, K, que en los próximos días cumplirá 45 años, apareció mostrando su figura y con el tema Échame a mí la culpa, interpretada magistralmente por el cantante Luis Miguel con el acompañamiento de un mariachi. De fondo, la imagen es obra de la fotógrafa colombiana residente en Estados Unidos Chris Jaramillo, quien va etiquetada en el post de la México-americana. La actriz y modelo es reconocida en redes por celebrar sus curvas y compartir con sus seguidores cada etapa de su vida. La madre de Kylie y Christopher Lovey suele mandar mensajes de amor propio en sus redes y justo con este post ha hecho lo mismo mandando una invitación a sus fans. Levántate y a darle. Escrita en inglés. Se antoja como un excelente inicio de semana.